La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Hoy Don Juan Rafael Mora este año 2014 cumple 200 años de su natalicio Y bueno, Don Juan Rafael Mora es una figura súper importante En la construcción de la identidad nacional costarricense Y en la defensa de la soberanía nacional Con su participación en la campaña nacional y su liderato en ese periodo Vale la pena conmemorar estos 200 años precisamente promoviendo la lectura cuidadosa, minuciosa De este que representa uno de los grandes héroes de nuestro país Es una buena oportunidad para que nosotros lectores docentes de español También en trabajo en conjunto con los docentes de estudios sociales Y los estudiantes también como esa nueva generación que nosotros estamos formando Tengan una aproximación a lo que fue la campaña de 56 Ya no desde los personajes que siempre nos han hablado Sino de una manera más amplia para poder comprender no solamente la magnitud y la importancia De la campaña de 56 Sino también el porqué nos debemos sentir orgullosos de celebrar este bicentenario Del natalicio Juan Rafael Mora Pobres Precisamente septiembre es una fecha importante para recordar Principalmente su vida y su obra, su legado La importancia de él en el país ¿Cómo no recordar la persona que dio nacimiento a los dos grandes valores? Como son el valor de la paz con el que todos los ticos nos identificamos Y el valor del trabajo En estos textos de Don Juanito Mora que pronto van a salir a la luz Hay citas preciosas sobre la paz O sea, yo ahí pude constatar con más detenimiento Lo que me puse a estudiar a principios de los 80 Hay una cita tan linda, por ejemplo, que me encontré ahí Como esta que dice La paz es nuestra gloria Y no quiero otra para Costa Rica Dice Don Juanito Mora Gloria más sólida que brillante Gloria que todo lo conserva Y que nada destruye Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada El programa de la Universidad Nacional y el SINAR-SA Mi nombre es Maribel Quirozara Y en esta oportunidad tengo el honor y el gusto De invitarles a conocer y reflexionar Sobre el presidente Juan Rafael Mora Potras Libertador y héroe nacional Estamos celebrando en este año el Bicentenario de su natalicio Y por eso en esta oportunidad vamos a hablar sobre él Para conocerle tanto como persona Como líder y como dirigente político nacional Pues su legado es enorme y es muy importante Que todos y todas los costarricenses de verdad lo conozcamos muy bien En especial quienes como yo Durante la formación que tuvimos en la escuela y en el colegio No tuvimos esa oportunidad que van a tener a partir de este año Nuestros estudiantes en los diferentes centros educativos de todo el país Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad El señor Armando Vargas Araya Quien es escritor e historiador Bienvenido a Una Mirada Muchas gracias Y el señor Juan Durán Lucio, académico de la Universidad Nacional Bienvenido Juan, una vez más a Una Mirada Muchas gracias De verdad un tema muy importante Pues como conversábamos antes del programa Muchas generaciones, incluida la mía Conocimos del presidente Juan Rafael Mora Potras muy poco Y tal vez no se le hizo justicia Muchas de las cosas que nos contaron sobre él Sin embargo, a raíz de esta declaratoria del 16 de septiembre del 2010 En que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Acuerda declarar libertadora y área nacional a Juan Rafael Mora Potras Surge esta oportunidad para las presentes y futuras generaciones De realmente conocer a una persona que dedicó mucho Los mejores años de su vida en la construcción del país que ahora tenemos Y por eso me es grato contar con su participación en esta actividad ¿Por qué es importante esta declaratoria de libertad y área nacional De la Asamblea Legislativa sobre la figura de Juan Rafael Mora Potras? Porque Costa Rica necesita redescubrir, los costarricenses Redescubrir, refrescar, renovar El conocimiento de la raíz que tenemos En aquellos que construyeron el país que hemos heredado Para saber de dónde venimos Para saber quiénes somos Para determinar hacia dónde podemos ir Y en este propósito nacional de encontrar Las raíces de la costarriqueñidad La figura de Juan Rafael Mora Más las personas que lo acompañaron Que fue un equipo de primera categoría Durante los 10 años que ejerció la presidencia de la República Y desde luego sus contemporáneos En esa década extraordinaria fundacional De la República que había sido decretada Meses antes de que él fuera elegido Para llevar adelante la conducción del Estado de Costa Rica Como digo es Mora El grupo que lo rodeó Sus contemporáneos El contexto una época entera Son vitales en el diseño En la fundamentación Y en la edificación de la República Que hoy tenemos Cuando empezamos a estudiar a Juan Rafael Mora Nos encontramos con que En el carácter de Mora Están reflejados Algunos de los atributos más importantes De el ser costarricense De la costarriqueñidad Y al estudiar a Mora Y su época Estamos estudiando El carácter costarricense Que últimamente La escuela, el colegio y la universidad No han ocupado mucho Es decir No se han ocupado de ello Porque transmiten conocimiento Letras y números Pero lo que es La formación de la persona Para que sea Un costarricense de verdad Con conciencia Y con firmeza De cómo responder A los desafíos de la vida Es una tarea Que está pendiente Sin duda Y que en la época De la globalización Que vivimos Es esencial Don Juan ¿Por qué usted considera Que es importante Que las nuevas generaciones Conozcan más Sobre Juan Rafael Mora Por Mire Si Pienso igual que Don Armando La formación Educacional De los jóvenes De las personas En general De la sociedad En general Debe partir De los grandes modelos Republicanos Y esos grandes modelos Republicanos Por mucho tiempo Se creyeron Ausentes De la nación En el proceso De formación De Costa Rica En el año 2007 Don Armando Vargas Saraya Publica un libro Que ha sido decisivo El lado oculto Del presidente Mora El lado oculto Es el lado brillante Y el lado luminoso De este republicano Ejemplar En América Que posibilitó La formación De lo que es Hoy día El país Costa Rica No es producto De un azar Sino de un proceso Que se inicia Con respeto A la ley Al orden Al comercio Internacional A la defensa De la soberanía Patria En fin Me parece a mí Que toda esa Tradición Se inicia Con Mora Y se Porque la década Del 50 Al 60 Cuando gobierna Mora Es definitiva En la formación Del país En la consolidación De la república Entonces Ese proceso Debe ser Elemental Para cualquier Formación En asuntos De La tradición Y la república Costa Rica De Costa Rica Y su Y su Legado Posterior Al futuro Ahora Antes de que Hablemos de ese Legado Que usted menciona Me gustaría Que le contemos A la gente Quien era Juan Rafael Mora Porras Porque Por ejemplo La filóloga María Moretti Comentó con una mirada Una relación Que Probablemente La mayoría No conoce Entre Juan Rafael Mora Porras Y la letra Del himno Nacional Y la primera Proclama Del presidente Mora Comencé a comparar Los dos textos El texto De la primera Proclama De don Juan Rafael Mora Y la letra Del himno Nacional Escrita por Villos de León Definitivamente Villos de León De manera Consciente O inconsciente Eso nunca se sabe En el creador Eso es un proceso Muy complejo Él Tiene como fuente La primera Proclama De don Juan Rafael Mora Mire Hasta en el mismo Orden En la proclama Los núcleos Temáticos Son la paz En primer lugar Luego sigue La laboriosa Perseverancia Con la que Don Juanito Mora Se refiere Justamente Al trabajo Gracias al cual Costa Rica Gozaba En ese momento Ya de Estima y honor Como luego va a decir Villos Luego habla de eso Del crédito Que quiere decir Pues ya La fama Una reputación Que teníamos De gente Trabajadora Honesta Empunchada Como decimos Los chicos Y luego Viene El problema De la amenaza Es un lugar En donde la gente Vive en paz Vive trabajando Ha logrado Una cierta reputación Pero de repente Tenemos la amenaza Ahí en Nicaragua Con los filibusteros Ese es El cuarto tema Y el quinto tema En la proclama Es cuando El presidente Le dice Bueno Pero todavía No interrumpan El trabajo Nobles faenas No hay que interrumpir Todavía Yo les aviso Y el último tema Es cuando Pues yo les avise Las armas Hay que ya Tenerlas preparadas Y si usted Se pone a ver El orden En que vienen Estos valores En nuestro himno Nacional Como lo escribió Villos Tienen exactamente El mismo orden La primera Es la paz Blanca y pura Descansa la paz El segundo orden El segundo tema En la lucha Tenaz De fecunda labor El otro tema Eterno prestigio Estima y honor El siguiente Cuando alguno Pretenda Y luego La tosca herramienta En armas Trocar O sea Coincidía No solo en la temática Sino incluso En el orden ¿Verdad? Muy interesante Esta relación De Doña María Con el himno Nacional Pero me gustaría Que ustedes Que han estudiado Tanto la vida Y obra Y legado Del presidente Mora Me hagan un resumen Sobre quién Era él De dónde Venía Detalles De su persona Que tal vez No conocemos Y que siempre Son interesantes Para que esas Personas Que nos parecen Tan lejanas Que nos vuelvan Como un vecino Como un familiar Como debería ser Don Juan Rafael Mora Es nuestro contemporáneo Y cuando estamos Pensando en el futuro De Costa Rica Y empezamos a conocer A Mora Nos damos cuenta Que los grandes temas Las grandes ideas Las virtudes Que encarnó En su época Las virtudes Que forman El carácter Costarricense Son Extraordinariamente Útiles En la actualidad Y hacia El futuro De nuestro país Juan Rafael Mora Fue Un hombre De negocios Primero comerciante Y luego Productor Y exportador De café Nació En San José Muy cerca De donde está Actualmente O siempre estuvo La plaza mayor Que hoy día La llamamos El parque central El 8 de febrero De 1814 Es decir Nació Súbdito Del imperio Colonial Español En América Su padre Era un hombre De negocios Dedicado al servicio Público Su padre Era primo Hermano De un educador Extraordinario En la formación De Costa Rica Llamado Juan Mora Fernández Nuestro primer Jefe de Estado Es decir Don Juan Mora Fernández Y Don Juan Rafael Mora Eran primos Entre sí Primos terceros Y como Don Juan Mora Tenía 30 años Más que él Pues lo veía Como un tío Y Juan Rafael Mora Aprendió La política De este Primo Que era como tío Suyo Tanto así Que cuando él llega A la presidencia De la república En 1850 Logra Que lo nombren Ya mayor En edad Don Juan Mora Fernández Presidente De la Corte Suprema De Justicia Que entonces Llevaba Otro nombre Y por cuatro años Fue el presidente De la corte Formó parte De aquel equipo De figuras De primera categoría Con la que Juan Rafael Mora Gobernó Aprendió Las primeras letras Y números En la Institución Que se llamó De Santo Tomás Que luego En el año 43 Pasa a ser Universidad Y por la que Juan Rafael Mora Hace tanto Incluso De construir La primera Era el primer edificio De la Universidad De Santo Tomás En los años 50 Durante su gobierno Tuvo mucho éxito En el comercio Mucho éxito Como corredor De bienes raíces En un momento En donde Costa Rica Llegaba al boom Del café Comenzó El comercio Del café Con Europa Y luego Se dedicó También A la producción Y exportación Del café Y fue De tal manera Exitoso Siendo uno De los primeros Hombres de negocios De Costa Rica Que su grupo O el grupo De los comerciantes Y de los Exportadores De café Decidieron Elevarlo Impulsarlo Para que llegara A ser Presidente De la República Cosa que estuvo Durante un año Él llegó a ser presidente A los 36 años Él asumió La presidencia Propiamente En diciembre De 1849 Fue electo Había comenzado Como vicepresidente En el mes de noviembre Y muy pronto Se produjo Una elección Y fue presidente Hasta el 14 de agosto De 1859 Cuando fue derrocado En un golpe de estado Y esos 10 años Como muy bien Señalaba don Juan Son esenciales En el establecimiento Del fundamento Institucional De la República Que es una manera De organizar A la sociedad Antes éramos Una colonia Española Por 300 años Y Es en el periodo Anterior a Mora De Castro Madrid Cuando se decreta La Transferencia De haber sido Un estado Haber sido La república Pero le corresponde Al periodo de Mora Establecer Esos grandes Lineamientos Que todavía Están vigentes Sobre esos 10 años Vamos a conversar Más en detalle A continuación Pero ahorita Vamos a ir a una pausa Quédese en una mirada Que ya volvemos Continúe usted En una mirada El programa De la Universidad Nacional Y el SINAR Que sea Hoy estamos Hablando Sobre Juan Rafael Mora Porras Libertador Y héroe Nacional Quien Hizo muchas Cosas importantes Por Costa Rica Pero al que Desgraciadamente Por mucho tiempo Pues no conocimos Adecuadamente A raíz de esta Declaratoria De la Asamblea Legislativa De Costa Rica Pues ahora Vamos a conocer Más sobre él Sobre su obra Sobre su legado Pero sobre todo Antes de pasar A hablar sobre esto Quisiera que Continuáramos Don Armando Un poco hablando Sobre quién era El presidente Mora Y por qué Fue tan importante Su participación En la gesta Heroica De 1856 En contra De los filigusteros Don Juan Con su permiso Propio Ya le va a tocar Yo estoy aprendiendo Aquí El Mora Para nuestra época Eso lo estudia usted Mucho Estoy aprendiendo Hay dos decisiones Más que son importantes Que debemos De tomar en cuenta Para ver Por qué estamos Celebrando En el mes De la patria La figura De Juan Rafael Mora Por una parte La asamblea legislativa El año pasado 2013 Aprobó una ley Por la cual Estableció Que en el año 2014 El país Iba a tener Una celebración Nacional Del bicentenario Del nacimiento De don Juan Rafael Mora Y posteriormente El consejo Superior De educación Que es el que Constitucionalmente Dirige El sistema Educativo Nacional Acordó Que este año 2014 Se ha de llamar Curso Lectivo Libertador Juan Rafael Mora Y pidió Que en cada escuela Y en cada colegio Del país En cada centro Cada uno De los 5000 Centros educativos De nuestro país Haya por lo menos Una actividad Una asamblea Un día En donde pueda Recordarse Al presidente Mora Y su legado ¿Por qué fue tan Importante En la guerra Contra el expansionismo Esclavista Procedente De los Estados Unidos Por cinco años El señor Mora Tenía un proyecto De país Y estuvo trabajando En la construcción De esa república Él tenía Una idea Clara De cómo Quería que Fuera El país Hacia dónde Se dirigiera En educación En salud En obras públicas En educación Y cultura Que ya mencioné En el campo De la ciencia En el campo De las instituciones Jurídicas En muchos aspectos Distintos Él vino trabajando Inspirando Dirigiendo Conduciendo Políticamente La construcción De esa De esa república Y al cabo De los cinco años Vino una amenaza Tremenda Del exterior Que fue La agresión Militar Del expansionismo Esclavista Procedente De Estados Unidos Que se estableció Primeramente En Nicaragua Que llegaron Con un pretexto Pero luego Poco a poco Fueron Descubriendo Cuál era su Verdadero Objetivo Que era tomar Todo Centroamérica Una parte de México Por lo menos La península De Yucatán La isla de Cuba Y la isla española De Haití República Dominicana Para construir ahí Un imperio Militarizado Y esclavista Como claramente Lo ha señalado Entre otros Honorables Historiadores Don Carlos Meléndez Echaberri Gran figura Herediana Y nacional Desde luego Ahora bien Éramos los costarricenses 120 mil En total Es decir Más o menos La población Que hoy tiene El cantón De la unión Entre ríos Y la capital San José Tenía 15 mil Habitantes Imagínese Verdad Era un país Relativamente Muy pequeño Y sin embargo Cuando vino La amenaza Del expansionismo Esclavista Don Juan Rafael Mora Pudo Gracias A su Conocimiento Que tenía Del mundo Porque había Viajado Como hombre De negocios Había ido Estados Unidos Había de Europa Había ido A Sudamérica Había estado En Centroamérica Y en Jamaica Y además Era una persona Que absorbía Mucho conocimiento De muchas partes Él pudo Leer Que detrás De la agresión Militar Que encabezaba Walker Había todo Un esquema De dominación Para eliminar La raza Mestiza Que se decía Entonces Sustituir Esta raza Con Esclavos Africanos Y capataces Y propietarios De la tierra Anglosajones Para poder Producir Y sacarle Provecho A las riquezas Naturales De esta región Y Mora Vio mucho Más allá Que sus Contemporáneos La verdadera Amenaza Que había Detrás de eso Y por eso Es que En América Latina Que entonces Se llamaba Hispanoamérica En Colombia En Perú En Chile En todo Centroamérica Incluso en Brasil Llegó A comprenderse Que lo que El presidente Mora Que era un civil Decide Encabezar Una guerra Para defender No solamente A Costa Rica No solamente A Nicaragua Pero también El idioma español La religión católica El sistema El sistema De derecho Que tenemos Y la integridad Territorial De la América Española Que se llamaba Entonces La grandeza De Mora Reside Precisamente En haber Entendido Muy temprano Antes que otros Cuál era La naturaleza De la amenaza Y cuál era La dimensión De la respuesta Que se requería Para defender Nuestro derecho A ser Una nación Libre Independiente Y soberana Sí Y es notable Que Ante ese peligro Sin embargo Él no interrumpe Sus planes De organización Republicana Porque usted Tocaba recién La educación Bueno Ambos han tocado El tema De la educación Que me interesa Particularmente Porque Mora Transforma La vieja Casa de Estudios De Santo Tomás Abierta El año 1814 El año De nacimiento De Mora En una universidad Moderna Relativamente Moderna En su tiempo Creando la facultad De medicina Y ciencias jurídicas Hay un conmovedor decreto De Juan Rafael Mora En fines de 1849 Implementando la educación Femenina laica Imagínate Algo absolutamente Moderno En ese momento Y hay un plan De financiamiento De las escuelas Municipales Para todo el país Los liceos De niñas Se abrieron En Heredia San José Y Alajuela En el año 51 52 Después fueron Suprimidos Por acción De la O por oposición De la iglesia católica Que no gustó De esta idea Pero ya se había echado A andar Un proyecto De educación Universal También la obligatoriedad De los niños De asistir A la escuela Entonces Ese proyecto Se vio retardado Por la guerra Pero no interrumpido Igual el asunto De las relaciones Internacionales Tan ricas Porque en este tiempo Costa Rica Reconoció O recibió El reconocimiento De nación soberana Independiente De España De Inglaterra De Francia De Alemania De la liga Ansiática En fin Fue Fue Una nación Que en ese momento Con Mora O bajo Mora Puso su Huella de distinción En las naciones Del mundo Además La obra pública Y civil De Mora No se interrumpe Con la construcción De grandes edificios Y la modernización De la ciudad Pequeña como era Pero una ciudad Moderna Para los requerimientos De su momento ¿No? ¿Cuáles Podrían Ustedes mencionar Que fueron Los principales Logros De la presidencia De Juan Rafael Mora Porras Desde el punto De vista Como gobernante Como gestor De cambios Y políticas públicas Que fueron Importantes Para la nación En primer lugar Puso en marcha Un proyecto De nación No llegó A ver Que se podía hacer En el gobierno Ni darle continuidad A lo que venían Haciendo Con la tradición Colonial Algunos de los gobiernos Anteriores Sino al contrario Tomó las mejores Iniciativas Que venían Las impulsó Y agregó Las nuevas Para establecer Una nación Viable En nuestro país Número dos Fue capaz De inspirar A los costarricenses Al cabo de cinco años De estar Desarrollando Ese proyecto De nación Para sacrificarse Personalmente Para dar Para dar Su sangre Para dar Su vida En ara De aquel Proyecto Que él Quería Para Costa Rica Fue muy Importante Desde luego Los avances Que se lograron En educación Cultura En salud En obra Pública En infraestructura Y en la apertura De Costa Rica Al comercio Internacional Vinieron Muchos Extranjeros En esa época Y él tuvo Los brazos Abiertos Para aceptar Alemanes Ingleses Franceses Sudamericanos De Chile De Argentina Y de muchos Otros países También El presidente Mora Fue capaz De Dar un paso Visionario Extraordinario Que decía El sabio Que fue Don Rodrigo Facio Que esa Sola medida Distingue Al gran Presidente Que fue Don Juan Rafael Mora Estableció En 1857 El Banco Nacional De Costa Rica Primera Institución Bancaria Que hubo En el país De propiedad Tripartita Inversionistas Privados Capitalistas Ingleses Y fondos Del estado En un banco Que tenía Una proyección Desde el principio Hacia La América Central Solo haber pensado Y haber tomado Haber corrido Los riesgos De establecer Ese banco Era una medida Extraordinariamente Progresista Para aquella época Desde luego Pueden mencionarse Muchas más Realizaciones Y estoy seguro Que don Juan Ya ha pensado Por lo menos En cinco o seis más Pero me interesa Este tema De Mora Como Un gran Propulsor De la economía Moderna Porque Esto lo liga Con Chile Él viajó Entre 1844 Y 49 Por lo menos Cinco veces A Chile A Valparaíso Llevando Grandes cargamentos De café Vendiéndolos Allá En consignatarios Ingleses Y trayendo Bienes Importados Desde luego De Francia O de la Inglaterra Incluso de Chile A su negocio En Costa Rica Y esta Manera De comerciar En la nueva Forma Republicana Porque durante La colonia El comercio Internacional Está prohibido Es un monopolio Un oligopolio Solo con España Se podía comerciar Desde las colonias Y Mora Da ese paso Prácticamente Solo Un paso Muy audaz Y muy valiente En formación De su carrera Política Porque no hay Que separar Digo No hay que Distanciar El hecho De que El viaje Pero viaja Como comerciante Y como Un hombre Ávido De conocimientos Y de visión Del mundo Y de ideas Y de Nuevas Propuestas Para Costa Rica El otro día Conversábamos Sobre El teatro En Costa Rica El teatro En Costa Rica Tan rico ahora Tan frecuente Y tan popular Es traído Al país Por don Juan Rafael Mora Imagínese Y es él El impulsor De esta actividad Es un púlpito laico Desde luego El teatro Un púlpito docente Pero es él El impulsor De esto Y el constructor Del primer teatro Aquí Que el pueblo Llamó El Teatro Mora Sí Sí Muchas fueron Los aportes De Juan Rafael Mora Como gobernante Pero también Hubo un gran legado De su parte Como persona Como líder Como intelectual Y como libertador Por eso Una mirada Conversó Con Priscila Alfaro La directora Del Museo Histórico Cultural Juan Samantha María Quien nos comentó Que Juan Rafael Mora Es un héroe Que exalta Valores muy actuales Que la juventud Debe recordar Y ojalá Emular Bueno Porque el 30 de septiembre Como ustedes saben Se conmemora El aniversario Del fusilamiento De Juan Rafael Mora Y también Del general Cañas Que es el 2 de octubre Entonces Precisamente Septiembre Es una fecha importante Para recordar Principalmente Su vida Y su obra Su legado La importancia De él En el país Y por eso Incluso el museo Se une a las celebraciones Al recordatorio A las conmemoraciones De Juan Rafael Mora Si nosotros El 30 de septiembre Precisamente Siempre el día exacto Conmemoramos El fusilamiento De Mora y Cañas Se hace una actividad especial Se invita A los familiares De Juan Rafael Mora Los descendientes Y del general Cañas Y se hace un acto especial Donde un especialista Un investigador Explica Toda la vida Y obra De estos héroes Y también Se hace un recorrido Importante Por el museo Se llega a la sala De exhibición Número 6 Donde está El tronco de Jogo Bajo el que fusilaron A Juan Rafael Mora Entonces allí Se hace una ofrenda floral Y se hace Una reflexión Sobre este crimen De estado Que sucedió En 1860 Bueno Don Rafael Mora A través de la historia Ha sido Tomado Desde diferentes Perspectivas Yo creo Que es una figura Actual Que es una figura Que no pasa Que es una figura Que hay que recordar siempre Y a los jóvenes Mostrarles Quién fue Qué hizo Por qué fue tan importante Lo que hizo Y como hoy en día Gracias a su gesta A sus decisiones A su legado Pues tenemos una Costa Rica Soberana y libre Un legado muy amplio Pero tal vez Ustedes me pueden ayudar Como a determinar Los puntos más importantes Que deberíamos Estudiar Y aprender De una figura Como la de Juan Rafael Mora Porras Ya anteriormente Había dicho La doctora Amoretti Que cuando cantamos El himno nacional Cantamos A Juan Rafael Mora Y su visión E interpretación De lo que es Ser costarricense Tomemos conciencia De que cuando Cantamos el himno Es una poetización De la primera proclama De la guerra patria De noviembre De 1855 ¿Cuáles son Algunos de esos valores Que le encarnó? Podríamos hablar Mucho tiempo Sobre las virtudes Pero El patriotismo Qué importante En una época Como esta En medio De un mundo globalizado Número dos El valor del trabajo Número tres Las virtudes domésticas Y las virtudes rurales De Costa Rica En aquella época La posibilidad De avanzar Por esfuerzo propio Y con justicia Ser empresario Y progresar Económicamente También La importancia De la solidaridad Don Juan Rafael Mora Siempre Predicó Que era necesario Que conforme El país Iba acumulando Riqueza Esa riqueza Fuera suficiente Para que El gran propietario Para que El mediano empresario Para que El agricultor Todos pudieran Recibir Una proporción De esa Riqueza Nacional Y ese es un punto Muy importante Particularmente En nuestros días Cuando se habla Tanto De la inequidad En la distribución Del ingreso El valor Del trabajo La posibilidad De que Costa Rica Toda persona Que está En edad De trabajar Puede encontrar Una ocupación Que lo dignifique Y que le dé Un sustento Para él Y para su familia Y para poder Avanzar Desde luego La cultura Para todos La educación Para todos La salud Para todos Don Juan Rafael Mora En 1850 Planeaba Abrir Un museo Nacional Que estuviera Adscrito A la Universidad De Santo Tomás Planeaba Construir Un parque En San José En donde Hubiera Todas las especies De árboles Y donde Pudiera Estudiarse Para el desarrollo De la agricultura Un jardín botánico De 25 hectáreas Desde 1850 Venía él Planteando La necesidad De que tuviéramos Una cañería Metálica En San José Y en cada una De las otras Poblaciones Para mejorar La calidad Del suministro Del agua Y mejorar Las condiciones De salud De la población Desde luego Ese amor Al progreso Esa apertura A la introducción De innovaciones A fortalecer El desarrollo Tecnológico También En Costa Rica Él por ejemplo Aprobó En aquella época El proyecto Del ferrocarril De puerto A puerto De costa A costa Y hubo Un proyecto De ferrocarril Que se estuvo Promoviendo En Inglaterra Para construirlo Aquí Solamente Se pudo construir El trayecto De Punta Arenas A Esparza En aquella época Y aprobó También Un proyecto Para Tender La línea Telegráfica De frontera A frontera Esto En los años Del 1858 Esa apertura A la innovación A la civilización A la cultura Al mismo tiempo De proteger Los valores Que nos arraigan A la tierra Y traer De otros países Ideas de civilización De cultura Para mejorar La calidad de vida De todos Sobre el legado De don Juan Rafael Mora Seguiremos hablando Después de la pausa Con don Juan Durán Pero ahorita Vamos a un corte Quédese con una mirada Que ya volvemos Regresa usted A una mirada Al programa De la Universidad Nacional Y el SINAR S.A. Hoy estamos hablando De Juan Rafael Mora Porras Libertador Y héroe nacional Una figura Que hoy más Que nunca nos debe Inspirar En la construcción De una mejor patria Y con mayor equidad Y oportunidades Para todas las personas En el segmento anterior Don Armando Nos compartió Un poco sobre el legado De Juan Rafael Mora Porras Don Juan Usted también Quería retomar Algunos puntos En ese sentido Hay un punto Menos tangible De ese gran legado De Mora Que es Lo tocó Don Armando En la hospitalidad En la tolerancia Y la apertura Del país Y de esta joven sociedad Hacia el resto De América Y al resto Del mundo Porque durante Los años De gobierno De Mora Hay una Nutrida Numerosa Emigración De gente De otros países Que llega A Costa Rica Bien por comercio Bien por estudios Científicos Como es el caso De los alemanes Bien por negocios Etcétera Pero hay siempre En Costa Rica Una hospitalidad Y una apertura Que es estimulada Por el gobierno Y que es impulsada Por el gobierno Y no hablo De migración O inmigración En un sentido Masivo ¿No? Como se pensaba Tanto en el siglo XIX Y Costa Rica También tuvo Sus planes De invitar Colonias alemanas O francesas A establecerse En el país Porque se pensaba Que el campesino De esos lugares O el agricultor De esos lugares Podría enseñar Al agricultor O al campesino De acá Pero Desde el gobierno Esa política De amistad Y tolerancia Se estimuló Me interesa Particularmente A mí El caso De La relación Con Chile Con quien Don Juan Rafael Mora Firma un tratado Comercial En 1857 De amplísima Tolerancia Y benévolo En los dos Sentidos Del comercio Que termina Con la declaratoria De igualdad De los nacionales De un país Cuando estén En el otro Y viceversa Pero sobre todo Hay otro tratado Que es También muy importante Y que tiene que ver Con este espíritu De tolerancia Y de Hospitalidad Del costarricense Es el concordato Con el Vaticano Que se firma En 1851 En el cual Se podría decir Costa Rica Adquiere una especie De independencia Religiosa De España ¿No? Es como la independencia Religiosa Porque ahora El país Podía nombrar Sus autoridades Eclesiásticas Y me parece Que es en ese momento Que don Juan Rafael Mora Nombre al señor Llorenti La Fuente Obispo de Costa Rica O propone Más bien dicho Su nombre Para que sea Nombrado obispo ¿No? Siendo él Una persona Sí, muy religiosa Don Juan Rafael Pero atento A las Vivencias Universales No No Centrado En una visión Conservadora De la sociedad Ni Tremendamente Católica Eso le trajo Más bien Luego Una disputa Con el señor Llorente Porque Mora Se afianzó En la defensa Del teatro Y de los actores Que venían De afuera A representar En San José Terminó En un menudo Problemas Pues sí Definitivamente Un legado Muy grande No lo podemos Abarcar todo aquí Por eso En este momento Quisiera compartir Con ustedes Un video En el que Mayra Montiel Gestora académica Del departamento De formación académica Del colegio De licenciados Y profesores Insta a la población Sobre todo A estudiantes De los diferentes Centros educativos Pero a toda la gente A leer el libro El lado oculto Del presidente Mora Para que Podamos Aprender Un poco más De una figura Tan importante En la historia De Costa Rica Sí, bueno El texto se llama El lado oculto Del presidente Mora El autor es El señor Armando Vargas Araya Y este En efecto Es un texto Que está actualmente En el programa De estudio Del Ministerio De Educación Pública En la materia Español Estamos en un momento De la historia Contemporánea En donde Se hace necesario Volver a los temas De la campaña Del 56 Para encontrarnos Con valores cívicos Que creo que siguen siendo De mucha fuerza Al día de hoy Y que deberían ser Retomados Y revalorados ¿Verdad? Eso por un lado Y por otro Volver a la figura Del presidente Mora En el contexto De la campaña Del 56 Sigue siendo válido Porque viene a poner Sobre el escenario Un presidente Que este Viene a manifestar Todo un proyecto País ¿Verdad? En todo lo que plantea Como abordaje De lo que es La defensa ¿Verdad? Del territorio Costarricense Ante la amenaza ¿Verdad? Y ante ese tema De la invasión Que querían hacer Los norteamericanos ¿Verdad? Desde que ponen En explícito Este tema Del destino manifiesto ¿Verdad? Que nuestro norte Es el sur Y todo ese tema De la invasión ¿Verdad? En mi ejercicio docente Lo que los muchachos De un décimo año Me han manifestado ¿Verdad? Es en el momento Que entra en contacto Con el libro Es que no habían conocido Una figura Del presidente Mora Tan activa Y tan identificada Con un proyecto País Muy concreto Eso por un lado Y otro comentario Muchos de los comentarios Que también he recibido Es que sienten Que hay como Una Nueva visión De lo que es El ciudadano Costarricense ¿Verdad? Ellos dicen Nosotros somos El resultado De una Costa Rica Libre Que viene a dar Su lucha Prácticamente Su segunda lucha De independencia ¿Verdad? Donde se tiene que enfrentar Sí o sí Con el enemigo ¿Verdad? Y vienen a manifestar Que se encuentran Con un costarricense Que luchó Y que se sintió Muy identificado Con su ser costarricense En ese momento Entonces vienen a manifestar Que se sienten En un encuentro Con una nueva identidad Costarricense Que les viene a dar Como esa fuerza Y ese orgullo De ser tico Porque sí salieron A luchar Porque salieron Vencedores Muy inspiradoras Estas palabras Y hay múltiples formas En las que la gente Puede conocer más De Juan Rafael Mora Porras Libertador Y héroe nacional Una de ellas Está precisamente En la Universidad Nacional Una exposición documental Que usted Don Juan Usted Organizó Y pues Tomó en cuenta Todos los detalles Tal vez Si nos cuenta un poco Sobre esta exposición ¿Hasta cuándo Es que va a estar abierta? Sí, esta exposición Bibliográfica Está abierta En el primer piso De la Biblioteca Central Hasta principios De noviembre Próximo Es una Compilación De diferentes Obras Más o menos 100 obras Relativas A la época Del presidente Mora O impresas Durante ese decenio Que va del 49 Al 59 Hay allí Obras originales Desde luego Todas propiedad De la Universidad Nacional Hay allí Diversos aspectos De la obra de Mora De lo que hemos Conversado ahora Tanto Las relativas A la guerra Y a la campaña Nacional A la guerra patria Como las Obras relativas A su Función Como presidente De gobernante ¿No? Decretos Leyes Entre otras Allí está En exhibición Este decreto En pro De la educación Femenina ¿No? Hay obras Histórico Literarias Del momento Particularmente Las de su sobrino Manuel Arguello Mora El primer novelista Costarricense Que escribe Sobre Particularmente Sobre los últimos Años De Mora De su tío El exilio Y finalmente Su muerte Pero Lo que Vale la pena Repetir Sobre esta exposición Es que El costarricense Que vaya a ver Esta exposición Verá El documento Original De una época Que tiene ya 150 años Y que no es fácil Reencontrar En ninguna parte Hay libros únicos ¿No? Sí Hay libros únicos Bueno La mayoría de ellos Son únicos Y son rarezas Bibliográficas Que por dicha Hemos preservado En la biblioteca De la Universidad Nacional Y ahí están A disposición Pues de los investigadores Y de las personas Que quieran verla A la biblioteca A la Universidad Nacional Y a su biblioteca Hay que agradecer Esta iniciativa Porque es La primera vez En la historia De Costa Rica Que se hace Un acopio De documentos De publicaciones De la época Para exhibirla Con un sentido Interpretativo De lo que se hizo Entonces Lo que significa Para nosotros Y lo que Puede Indicar Hacia el futuro En ese periodo Hubo muchas publicaciones Fuera de Costa Rica Sobre Costa Rica Menciono dos En 1850 Aparece en Nueva York Escrita por el que Era representante De Costa Rica En aquel momento En Estados Unidos Don Felipe Molina Bedoya El bosquejo Histórico De Costa Rica Es el primer libro De historia De Costa Rica Que por cierto Fue libro de texto A lo largo De 35 años Y en 1857 Aparece en la ciudad De Leipzig Alemania O Prusia Entonces La república De Costa Rica En Centroamérica De un economista Y un lingüista De Scherzer Y Wagner Libro que tomó Muchos años Porque hasta 1944 No se tradujo al español Se publicó una vez más Por el Ministerio de Cultura Cuando Alberto Cañas Tuvo a su cargo La primera vez Que tuvimos Ministro de Cultura Y que ahora La editorial De la universidad Estatal a distancia Prepara una nueva edición En donde Con ojos europeos Estuvieron aquí Muchos meses Y nos revelan Una riqueza De aquella sociedad A esta exposición Se suma también Las actividades De la semana cívica Tal vez antes De concluir el programa Si nos menciona Más o menos En qué se va a tratar Y cómo la gente Puede aprovechar Estas actividades La señora ministra De educación pública La doctora Sonia Marta Mora Escalante Ex rectora De la universidad Nacional Y Ella Se expresa Con mucho orgullo De haber sido Estudiante De don Juan Durán Lucio En la carrera De filología Ha tomado Una serie De decisiones En línea Con el acuerdo Del consejo Superior De educación Para que En la semana cívica Haya un énfasis Haya un énfasis Muy influyente En Costa Rica Que fue el doctor Antonio Zambrana Y es esta visión Del arco Completo De la vida Del servicio Público De Mora En donde Sin duda El aspecto Más descoyante Es su conducción Victoriosa De Costa Rica Y Centroamérica En la guerra Patria Pero que no es Todo Mora Hay mucho más Hay muchos otros aspectos Mucho más que aprender Estudiar El tiempo se nos acabó Desgraciadamente Podríamos hablar ahora De esto Ojalá la gente Aproveche La semana cívica La exposición Que está abierta En la biblioteca La universidad nacional Para conocer más Acerca de Juan Rafael Mora Porras Quiero despedirme De una mirada Con esta frase Esta frase De Juan Rafael Mora Porras En la proclama Del primero de marzo De 1856 Marchemos a combatir Por la libertad De nuestros hermanos Ellos os llaman Ellos os esperan Para alzarse Contra sus tiranos Su causa Es nuestra causa La causa de Costa Rica Y de las naciones hermanas Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos La próxima semana Con otro interesante tema Hasta pronto ¡Suscríbete!